Encuentre e interprete la TIR de una inversión en un proyecto que tiene una vida útil de cuatro años. Se tiene una inversión de $8,500 y flujo de efectivo de $5,500 y en el periodo 3 un ingreso extra de $1,600. Los egresos corresponden al 26% de los ingresos. Se tiene un valor de salvamento de $2,100 y la tasa de oportunidad es del 25% anual. Tenemos la inversión inicial de $8,500, tenemos ingresos de $5,500. En el periodo 3 hay un ingreso adicional de $1,600. Los egresos corresponden al 26% de los ingresos que ya están formulados y tenemos el valor de salvamento de $2,100. En esta oportunidad vamos a encontrar la TIR del proyecto. El saldo es igual a los ingresos menos las inversiones menos los egresos y vamos a construir entonces la tabla. Tenemos una inversión inicial de $8,500. Tenemos unos ingresos anuales, voy a fijarlos, de $5,500. Los arrastramos. En el periodo 3 hay un ingreso adicional. Se los vamos a sumar de $1,600 y se tiene un valor de salvamento de $2,100. Sería un ingreso al finalizar el proyecto. Y los egresos corresponden a $1,430. Vamos a fijarlo y arrastramos la fórmula. Aquí tenemos entonces ya calculado el saldo y vamos a utilizar la TIR del proyecto. Vamos a calcular la TIR del proyecto. Entonces TIR y seleccionamos toda la columna de saldos desde el 0 hasta el último y nos da el 41,13%. Este proyecto es viable dado que la TIR es superior a la tasa de oportunidades del proyecto.